Voy a ser muy breve porque está suficientemente debatido y en el fondo estamos de acuerdo en que la región de Murcia ha sido infrafinanciada. La cuestión es cómo abordamos en definitiva la reclamación, que ese es el quid de la cuestión. Y yo lanzo una pregunta a la Blandengue Bancada Popular. En el caso de que en el Gobierno de la Nación no estuviesen ustedes gobernando, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían apoyado la iniciativa que presenta Izquierda Unida o incluso habrían ido más allá en su exigencia y en su reclamación? A fin de cuentas, nuestra posición es flexible con el anterior y con este Gobierno. No tenemos ningún problema. Creemos que hay que abordar el problema sin demagogia, con racionalidad, con la flexibilidad necesaria, pero con firmeza. Y se tienen que incluir en los presupuestos generales del Estado. Lo que no se incluya en los presupuestos generales del Estado no sirve, no vale, no es útil. Tiene que incluirse inexorablemente en los presupuestos generales del Estado, con la flexibilidad que sea necesaria, con la negociación que sea necesaria, con la prudencia que sea necesaria. No es incompatible, pero tiene que tener un reflejo presupuestario. Si no, ¿cómo se va a materializar en definitiva la deuda histórica? Pero, repito, ¿qué habrían hecho ustedes si en lugar de estar gobernando el Partido Popular hubiese estado gobernando otro? ¿Su intervención, señor Segado, habría sido la misma? ¿Habría sido igual? Ahí dejo la pregunta. Gracias, señor Bujante.